Buenas tardes a todos. Hoy, martes 6 de septiembre, comenzamos, continuamos con las vistas referentes a la resolución del Senado 154, que ordena a las comisiones de cumplimiento y reestructuración como a la Comisión de Energía y Asuntos Estratégicos, hacer una evaluación del proceso de reestructuración conforme con el proyecto que está administrando Coltres y la Autoridad de Alianza Público-Privada. En la tarde de hoy, hemos citado a un grupo de alcaldes, de los cuales algunos nos han enviado ponencias por escrito y se han excusado. Algunos, pues, los citamos y están ausentes. Se encuentra con nosotros el alcalde del municipio de Luquillo, el Honorable Jesús Márquez Rodríguez. Buenas tardes. Si quiere, puede pasar al frente. Se excusaron los alcaldes de Fajardo y Bayamón, los alcaldes José Meléndez Méndez y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Cruz. Se había citado al presidente de la Asociación de Alcaldes, al Honorable Luis Hernández Ortiz. Y también se citaron a los alcaldes de Camuy y Jayuya, respectivamente. Y en la tarde de hoy se han ausentado, han enviado ponencias con referente a este tema de los proyectos en atraso de los fondos de recuperación, los fondos federales que se han emitido a través de la Agencia Federal de FEMA. Muy buenas tardes, alcaldes. Buenas tardes, senador. Se encuentra con el alcalde de Planificación, Yandani Díaz Salgado. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de que ustedes llegaran y comparecieran ante la comisión, estuvo en varias ocasiones citado el ingeniero Lavoie como parte de este proceso de evaluar todos estos atrasos que ha habido con los fondos de FEMA de recuperación. Él nos presentó una lista de alrededor de 10.000 casos que están activos, de fondos que están obligados a través de FEMA, por parte de prensa. Hemos visto que anuncian que el 20% de estos proyectos dicen que han comenzado. Hemos visto un sinnúmero de traspié con respecto a estos proyectos. Y el fin de lo que nosotros buscamos en este momento es ver, primero, cómo se pueden agilizar estos fondos. Hacen tres jueves atrás, tanto el presidente del Senado como yo, participó en una reunión que estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Económico Federal, enviado por el presidente Biden, para ver cómo pueden ayudar en el desarrollo económico del país y entre los temas que estuvimos hablando de cómo atender esta situación de los fondos de recovery. Estuvimos planteándoles que es indispensable que durante este mes de septiembre se hagan las comunicaciones correspondientes para solicitar una extensión de los fondos, toda vez que aquí estos proyectos se cotizaron hace cinco años atrás, sin tomar en consideración la inflación, cómo han aumentado los costos de los materiales y la escasez de materiales, el problema de mano de obra que tenemos en el país. Así que, dado todo este montón de problemas y circunstancias, tanto la vicepresidenta del Senado como yo, hemos estado muy preocupados con cómo ver la manera en que estos proyectos pueden tomar un rumbo más acelerado, toda vez que, entre otras cosas, pueden estar en riesgo la pérdida de parte de estos fondos federales. Nosotros citamos a los alcaldes en la tarde de hoy porque sabemos que ustedes han pasado al noviciado con respecto al manejo de estos fondos, tanto en el proceso de solicitud, en el proceso de tratar de lograr que se le asignen los fondos, procesos para, obviamente, que haya tenido algo de suerte poder haber logrado subastar algún proyecto de estos. Sabemos que los procesos de subasta, cuando van al proceso, ya no es el mismo costo y se han encontrado con un sinnúmero de problemas sobre este particular. Por ahí es que queremos, básicamente, comenzar y que ustedes puedan dar información de primera mano de cómo ha sido el trámite y la dilación de todos estos proyectos. ¿Cómo no? Pues, saludo nuevamente, senador, honorable senador Javier Laponte de Almagón, saludo también al vicepresidente del Senado, honorable María Ali González Huerta, y a todos los presentes aquí en el Salón Luis Negrón López. Le agradecemos la oportunidad que nos da para expresarnos sobre esto mediante la vista pública. Le indico también con el señor Yardani Díaz, planificador de profesión y el cual también está a cargo de los procesos de FEMA, CORTRE y recuperación en el municipio de Luquillo. Pero, antes de darle la palabra a él, que va a hablar en detalle, le quiero mencionar que problemas grandes que hemos tenido, que han dilatado el proceso, uno de ellos ha sido los cambios de personal y los cambios de regulaciones dentro del CORTRE y FEMA. Cuando nosotros trabajábamos, habíamos trabajado unos procesos, luego había unos cambios de persona y esta persona, pues, con unos modelos nuevos y una documentación distinta. Eso, en principio, fue una de las cosas que más nos afectó. Otro punto que quiero reseñar es que si bien se han podido en el país adelantar algunos proyectos por adelanto, otros municipios cuya liquidez no era suficiente como para comenzar esos proyectos por adelanto, pues, ha sido realmente un reto inmenso, porque entonces hemos tenido que continuar con el proceso de desembolso completo, no habiendo la oportunidad de tener ese fondo municipal disponible para adelantar el proyecto y que luego sea reembolsado. Dicho esto, menciono, pues, y para dejar para récord, la cantidad de medidas impositivas que se le han, valga la redundancia, impuesto a los municipios, que han afectado el presupuesto y la liquidez de los mismos. En el momento en que llegó el huracán María, a nosotros se nos había hecho un recorte, en el caso de Luquillo, de aproximadamente 2 millones de dólares, un municipio que tenía un presupuesto alrededor de 9 millones. Y lo que allí dijimos fue, primero tuvimos un huracán fiscal y ahora nos azota un fenómeno atmosférico, un huracán de categoría 4 o 5. Y así las cosas fue como recibimos ese primer huracán. Primero con un recorte que nos llevaba al presupuesto a décadas anteriores, décadas cuando el material, cuando los costos operacionales y administrativos eran una fracción de lo que es ahora. Así tuvimos con nosotros que comenzar el proceso de recuperación de nuestras ciudades y todavía ese es un problema al cual nosotros arrastramos, donde los proyectos se vieron afectados para poder hacerlo, como dije ahorita, adelantado y luego por reembolso. Si bien digo esto, también digo que en este momento hay habido también algunas, las primeras asignaciones para estos proyectos, va cogiendo curso, pero tememos mucho que vayan a haber otras directrices que vayan a cambiar las reglas de juego y nos vaya a afectar como ya había pasado años anteriores. Entonces, si el señor Yardani Díaz Salgado quiere dar detalles del tema, que es el que trabaja día a día, pues con la venia del honorable senador, pues le damos la palabra también al señor Yardani Díaz. Vamos a esperar entonces a que el señor Yardani Díaz nos explique y entonces después pasamos a las preguntas. Como la vicepresidenta. Se identifica para cuestión de récord. Sí, muchas gracias vicepresidenta honorable María González Huerta. Para efectos de récord, Yardani Díaz Salgado, secretario municipal y planificador del municipio de Luquillo y Primary POC del municipio de Luquillo, ante FEMA y el Corp 3. Muchas gracias por la oportunidad, primero al alcalde y al senador, que a la misma vez es nuestro senador de distrito en el municipio de Luquillo. Un día como hoy, hace cinco años, Irma nos estaba azotando fuertemente. Y es bien importante recordar esa fecha porque Puerto Rico, o la mayoría de los municipios, fue declarado desastre en eventos de huracanes categoría 5 y 4, con semanas de separación, días de diferencia. El primero fue el huracán Irma, que como le mencioné, ha estado hace cinco años, ya había pasado por la costa noreste. Nosotros en el municipio de Luquillo, pues somos tan y tan bendecidos que todos los huracanes quieren pasar por esa área. Y hoy, cinco años más tarde, estamos aquí hablando sobre los mismos. Bien, cabe señalar que siendo declarados desastres en ambos huracanes, es el doble del proceso que tenemos que llevar para que los proyectos se lleven a cabo. Entiéndase, categoría A y B, que categoría A es disposición de escombros, y categoría B es preparación para la llegada de emergencia. Y los proyectos de mejora permanente, que es la categoría C en adelante. Lidiar con las aseguradoras, que por lo menos el municipio de Luquillo pudo llegar a un acuerdo, aunque muy por debajo de lo que se supone que nos aseguraran, pero pudimos asegurar que nos pagaran. Al día de hoy hay municipios que se encuentran en los tribunales, donde los seguros que se fueron a la quiebra, o simplemente no quieren pagarle el seguro que ellos por año estuvieron pagando. Aparte de eso, ya a esta fecha, cinco años después, se supone que las categorías de A y B en huracán Irma y María estén cerradas y estemos trabajando con los proyectos de mejoras permanentes causados por el huracán Irma y María, específicamente María. ¿Por qué? Porque en el corto periodo de tiempo, los proyectos de mejoras permanentes de un huracán pasan a ser también los de otro. Entiéndase. Que un municipio, como en este caso el municipio de Luquillo, tuvo alrededor de, tuvo miles de daños, pero en esos proyectos se concentraron alrededor de 300 ítems. El ítem son los artículos por los cuales sufrieron daños directamente y que el seguro no iba a pagar por ese dinero. Eso es un municipio de 26.5 millas cuadradas, un municipio de 20.000 habitantes. Imagínense un municipio del doble del tamaño, con el triple de la población, el triple de la infraestructura que tiene que tener para ayudar al pueblo y la infraestructura pública que se vio afectada. Disculpe, señor Díaz, usted, para estar clara, 300 sites, ¿le podemos llamar? Sí, 300 sites. Pero de esos sites, a medida que hubo cambios en la política pública o en la política de los proyectos, muchos de ellos se fueron montando en proyectos, en lo que llamamos los famosos PW. Un PW puede incluir 5, 6, 7 proyectos. En el municipio de Luquillo los trabajamos obviamente por categorías y también los trabajamos geográficamente. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la subasta y hacer el proceso de contratación, pues era más fácil manejarlo, ir al sitio, hacer las inspecciones, hacer las subastas formales, hacer las subastas informales, las visitas de campo. Algunos se agruparon por tipo de proyectos y otros geográficamente. Cabe señalar que no solamente el cumplimiento de lo que es los huracanes Irma y María y los cierres de ambas categorías, sino que tenemos miles de proyectos en los cuales los municipios están también compitiendo contra las agencias y las corporaciones públicas. Aparte de esto, los municipios, muchos de ellos, tenían todavía proyectos abiertos que no habían sido cerrados o no habían sido completados por desastres naturales que ocurrieron antes del 2017. Entiendase tormentas tropicales, inundaciones, en los cuales fueron declarados zonas de desastre y recibieron un tipo de ayuda por parte de asistencia pública de FEMA. Y en ese entonces, pues quien trabajaba esos proyectos era el GAR, la oficina de representantes autorizados, el gobernador. Eso previo antes de que se formara el CORTES. Aparte de eso, como mencionó el honorable alcalde, ha habido, ¿verdad?, turnovers de personal, turnovers de compañías que han estado trabajando para el CORTES. y una de las cosas más interesantes que nos han ocurrido, por lo menos ese turnover para el municipio de Luquillo, o sea, llegamos ya, creo que son tres años con la misma persona asignada de CORTES, esperamos que no nos las quiten. Y no es hasta que esa persona está fija donde hemos visto un progreso. Y, claro, como decimos una cosa, decimos la otra, siempre siéndole fiel y honesto a la verdad, hay mucha, pero mucha documentación que son los municipios quienes la tienen que generar. Y es esta documentación, entiéndase, facturas, contratos, fotos, antes, durante y después, que el municipio tiene que documentar. Yo uso de ejemplo siempre estos números, que el proyecto, lo que llamamos la construcción de FEMA, o lo que se conoce en la industria de construcción, el Life of Light, el reemplazo de una bombilla por otra, es el 30% de un proyecto de FEMA o del CORTES. Ese otro 70% es la documentación antes, durante y después del proyecto. Porque el proyecto se acaba una vez se cierra el proyecto. Y esto puede tomar años. Incluso, si lo vemos con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, aún hay proyectos en el área del estado de Luisiana, en el área de New Orleans, hay proyectos del huracán Katrina, en la costa este de Estados Unidos todavía hay proyectos abiertos por parte de los daños ocurridos por el huracán Sandy. ¿Dónde ocurrió la desfase? Bueno, cuando declaran a Puerto Rico zona de desastre, empiezan a decir y empiezan a prometer que hay billones y billones asignados. Sí, eso es cierto. Es un derecho adquirido por medio de los seguros y las tasas de seguro de inundación, las hipotecas. Se va generando un fondo donde luego FEMA va a asignar por acción del acto del Congreso, va a asignar dinero para recuperación a corto, mediano y largo plazo. Ese dinero que va a cada uno de los aplicantes, que no es un acto de buena fe, sino es un dinero que todos pagamos en nuestras hipotecas y en otros impuestos que están por ahí, viene a llegar cinco años después un poco más fácil hacia los municipios y es por lo que le llaman el WCA, el World Capital Advance. Y es que tan reciente como ahora el mes de junio o julio, el Corte 3 le solicitó a FEMA que aprobara que le dieran un desembolso a los municipios del 25% de los fondos para que los municipios pudieran adelantar ese tipo de proyectos. En el caso del municipio de Luquillo ese adelanto del 25% de un proyecto de un millón de dólares representa 250 mil dólares, lo suficiente para empezar diseño, permisos y primeras fases de subasta. Y ellos te garantizan que de nueve a... de siete a nueve días te pueden a medida que uno le va sometiendo la documentación y ellos te pueden ir reembolsando poco a poco lo que va gastando. Pero eso es nuevo, eso es después de cinco años. No obstante, aparte de bregar con los desastres de 4336, que es IRMA, de 4339, que es María, y algunos otros proyectos de huracanes anteriores o desastres que no hayan sido cerrados, pues hubo que trabajar con lo que es los fondos CDBGDR, que es la otra asignación, pero se hace por acto del Congreso y se hace a través del Departamento de la Vivienda. Los municipios, y esto puede ser un poco chocante para algunas personas, los municipios tienen una cultura de trabajar uno, dos, tres, cuatro proyectos, dependiendo de la capacidad del municipio, y si el municipio es entitlement o no entitlement. el municipio tiene la capacidad de trabajar con proyectos, lo que llamamos proyectos federalizados, que son con los estándares de regulación del famoso 200 CFR, que es el proceso de contratación federal, pero son las normas y reglas básicas de contratación para esos proyectos. no obstante, los municipios en sí no necesariamente tienen la capacidad de bregar los 18 municipios con miles y miles de proyectos, especialmente con lo que es la escasez de mano de obra, escasez de personal diestro para bregar con todo este tipo de documentación, como le mencioné, ese 30% de lo que representa la construcción del proyecto versus ese 70% que constituye el levantar la documentación antes, durante y después, que es donde realmente está el proyecto, y si se falla en algún paso, estás a la merced de que te desobliguen los fondos, o seas penalizado, o lo desobligas, o tienes que devolverlo, o sea, que también es hilando fino y a la misma vez caminando cuidadosamente sobre pisos de cristal, y a todo esto se le añade el alto riesgo que ponen a Puerto Rico, donde para cada actividad que uno va a hacer, entiéndase, de los proyectos de construcción, pues tiene que ir enviándole evidencia a FEMA, a Cortrec, que eso está bien, no tenemos problemas en cumplir con las reglamentaciones y los parámetros que brindan transparencia a la ciudadanía, y al mismo gobierno que es quien está brindando los fondos y el dinero, pero a la misma vez se duplica los trabajos asociados a los huracanes, a los proyectos CDBG, DR, y sus tres categorías de Plan de Recuperación Municipal, o MRP, a los proyectos de Mitigación Municipal, o MIT, o MIT, y a los proyectos de Revitalización de la Ciudad, o CityREF. Aparte de eso, estamos lidiando con lo que son los proyectos 404, que son la categoría de Mitigación de los proyectos de FEMA, y estamos lidiando con lo que, como firmamos los proyectos una vez ocurrido el desastre, si nos fuimos por la forma 428 o por la 406. La forma 428 fue una presentación que le hicieron al gobierno una vez ocurrido el desastre, donde era el famoso costo fijo. Si un proyecto salía en un millón de dólares y el proyecto lo podía hacer por 700 mil, esos 300 mil dólares los podía asignar a otro proyecto o los iba a utilizar para actividades de Mitigación o relacionadas a otros daños contemplados en otros proyectos o otras actividades. O sea, no necesariamente iba a ser dinero que iba a ser un input de cash flow hacia el municipio como tal. De igual manera, trabajando con esas categorías, llega el COVID y ahí tenemos que trabajar con los fondos CRF, el COVID Relief Fund, y ya hay, pues, muchos municipios ya tenían experiencias de cómo trabajar fondos federales o los proyectos federalizados. Aparte de eso, pues, vienen los fondos ARPA, el American Rescue Plan Act, que es para la recuperación o el ponerle, poner dinero a correr para mejorar la infraestructura. A diferencia de los fondos de FEMA, de 4339, 4336, usualmente los fondos 428 y 406 de los respectivos huracanes, el movimiento de los proyectos del CRF y de ARPA en los municipios fue mucho más rápido y esto se debió a que el desembolso o la obligación de los fondos iba directamente a los municipios, en el porciento mayor, saludo al senador William Villafañé, iba a los municipios y los municipios, como están acostumbrados a trabajar este proyecto de fondos federales, es, me asignas el dinero, gasto el dinero para lo que es y me auditas y salimos bien en el proceso de auditoría. Como se está trabajando y ahí, por eso muchos de los alcaldes y muchas de las agencias e instrumentos del gobierno estaban contentos con el CRF o con los fondos ARPA, eran más manejables y era lo que en un inicio entendíamos que iba a ocurrir con los fondos del huracán Irma y del huracán María, que se le iban asignados a los municipios y los municipios le iban a poder gastar directamente en los daños de cada una de las instalaciones municipales y para lo que fue asignado. En relación a los fondos CDBGR y sus diferentes vertientes, pues los municipios están bien, utilizando los mismos recursos del municipio, pues, en muchos casos, ¿verdad? Y no estoy haciendo ningún reclamo negativo hacia el señor alcalde, pero muchas veces las mismas personas pues trabajábamos CDBGR, proyectos de FEMA y mucha de la documentación más el día al día de los municipios, lo cual es bien interesante porque, pues, es más trabajo y cada vez un poco más complejo. ¿Por qué? Porque las personas, si el alcalde va a contratar algún tipo de persona, no puede ser cualquiera, tiene que ser una persona que ya esté para los efectos precualificados, ¿verdad? Y no es para juzgar ni estigmatizar con alguien, pero tienes tienes que saber inglés, de primera. Mínimo saber Excel, Word, saber utilizar las plataformas que está utilizando FEMA y el Core 3 como lo que es ahora Grands Portal, que en un inicio era Template James, EMI, perdón, después fue Template James y ahora, pues, es el Grands Portal o el DRS. Son dos plataformas totalmente diferentes y, pues, muchas veces la información que subes al Grands Portal tienes que también subirla al DRS y, de igual manera, la que subes al DRS la tienes que subir al Grands Portal. O sea, que ahora todo se brega a una manera sistemática, digital, muchas veces los municipios, la documentación que se genera, por ejemplo, una orden de compra es una orden en papel, conlleva firmas. Aún el Contralor de Puerto Rico no ha flexibilizado lo de las firmas digitales, excepto para algunos casos o algunas personas, por lo cual muchas veces tienes que imprimir la certificación o el documento, firmarlo, volver a escanearlo y enviarlo. No estoy diciendo que tampoco se flexibilice, como diríamos el Luquillo, a lo loco, sino que se permita de cierta manera poder utilizar la firma electrónica. De igual manera, los proyectos de FEMA se firman de manera digital y de manera electrónica. En eso sí, ellos han avanzado igualmente los documentos con el CORTES, pero todavía la oficina del Contralor no ha emitido una opinión contundente al respecto, o sea, que tendríamos que ver, porque uno le hace preguntas al Contralor de Puerto Rico y ustedes dicen, bueno, no hemos auditado, esto es la mayoría de los casos, no hemos auditado, no hemos encontrado ningún señalamiento por esa parte, en una parte, así que continúa la práctica que estás haciendo. No es hasta que te auditan o levantan un hallazgo o un señalamiento donde te dicen, mira, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Eso usualmente es lo que se resume en las opiniones del Contralor. Saludos al Contralor si me están escuchando. Otra de las prácticas es, miles de proyectos en todo Puerto Rico ha habido una escasez de materiales, en productos como ventanas, puertas, selladores de techos, tenemos lo que llamamos un backorder, un retraso en las órdenes de alrededor de muchas veces hasta seis meses y esto es previo a la inflación que comenzó a sentirse fuertemente desde los meses de abril hasta el presente. De igual manera, para los proyectos mano de obra diestra, mano de obra que pueda cumplir con los estándares de lo que es llevar a las estructuras o instalaciones a condiciones preexistentes al desastre, que entiendan los procesos y que mano de obra que sea asequible para los municipios porque a la hora de la verdad por ejemplo en el caso del municipio de Luquillo si ven el long sum de lo que se le ha asignado por parte de FEMA van a decir Luquillo tiene casi 23 millones de dólares pero claro cuando lo diluimos entre cada uno de los daños ocurridos a las instalaciones más el costo de materiales más el costo de mano de obra más el costo de diseño y proceso de permisos es bien diluido ese proceso y el proceso es bien cuesta arriba y nuevamente soy bien enfático e insisto en el proceso de levantar la documentación antes, durante y después el proceso de la documentación tiene que estar clara porque FEMA no audita el CO3 audita y la oficina del inspector en general del gobierno federal son los que auditan la experiencia del municipio de Luquillo es que el año pasado para esta misma fecha una compañía que el CO3 subcontrató nos empezó a hacer una auditoría de categorías A y B eso redundó en que los proyectos que estábamos esa auditoría duró alrededor de dos meses y perfecto que vengan las auditorías pero ese proceso que duró alrededor de dos meses redundó en que los proyectos que ya teníamos en lo que llamamos la bandeja de prioridades de nosotros en vez castellano el tier 1 de proyectos de nosotros se vio retrasado dos meses más porque todo ese tiempo tuvimos que dedicárselo a esa auditoría por parte de esta compañía que estaba haciendo un proceso de auditoría y monitoría a los municipios sobre categoría A y B y aunque salimos bien pero salimos bien porque me los notifican no recibimos ninguna carta de felicitación o buenas notas o un certificado ¿verdad? por haber salido bien ese proceso sino que el proceso continúa de ordinario y tenemos que continuar con cada uno de los procesos para completar los proyectos específicamente de mejoras permanentes sin olvidarnos de que aún hay municipios que no pudieron llegar a un acuerdo con el seguro donde la cantidad del seguro y ya esto es algo que está en el Stafford Act de FEMA la cantidad de seguro se deduce del proyecto o sea que lo que negociaste con el seguro no necesariamente que fue utilizado para el proyecto lo que negociaste para el seguro no necesariamente te va a llegar para esas instalaciones o sea que uno tiene que escoger qué cantidad se van a utilizar para las instalaciones que voy a cubrir con el seguro que voy a cubrir con el dinero de FEMA y estamos bien claros que no pueda haber lo que se llama el double dipping que es utilizar dos partidas federales para el mismo proyecto pero tenemos que ser bien cautelosos a la hora de saber qué hacemos por ejemplo tenemos que es hilar bien fino en saber qué proyecto o qué item ya yo cubrí con fondos ARPA o con fondos COVID por ejemplo en el caso del municipio de Luquillo como medida de mitigación teníamos un generador para la casa alcaldía y un generador para el CDT con los fondos de COVID se me hizo más fácil conseguir ese generador para el CDT y para la alcaldía entonces tengo obviamente lo desobligo le pido a FEME que lo desobligue porque no puedo utilizar ya los fondos de ese generador y son menos cuantía que entonces vamos a tener para para ese proyecto y siempre velando de que CDBG año programa asignaciones equitativas por esto CDBGDR no pueden estar en no podemos utilizar fondos de CDBR a menos que sea el proyecto de de pareo de partidas no federales para un proyecto de FEMA o sea a través de los fondos CDBR nos dan el 10% de los fondos que eso es otro proceso bien burocrático de someter el proyecto que que voy a voy a solicitar los fondos y ese 10% lo solicito cuando el proyecto ya está terminado o está por terminarse no lo puedo solicitar desde un principio y esa es la política pero la cultura de los municipios de trabajar cientos y cientos de proyectos tiendas a tirar avisos en el periódico subasta pública cumplir con las auditorías y las monitorías monitorías que está que se realizan en los proyectos es bien complejo es en muchos municipios que estamos en comunicación ha causado lo que se llama la fatiga de la compasión una fatiga laboral hay un turnover también de personas de los municipios que ya están cansadas de trabajar con estos proyectos que ya llevan cinco años y la presión que uno recibe también en términos de percepción pública ya pasó hace cinco eso fue hace cinco años no han hecho nada no han cumplido con los proyectos no se ha hecho esto lo otro el puente sigue igual la carretera sigue igual ese mecanismo de presión aunque pues la lo que estamos en la palestra pública pues sabemos que eso siempre va a estar pero a la misma vez tiene sobre muchas personas podría tener un efecto también adverso una de las cosas más importantes tener en consideración y es que por lo menos los planificadores y muchas personas lo hemos dicho desde el principio lo dijimos desde un principio y no lo dijimos por aquello de decir al final te lo dije cualquier proceso de planificación cualquier proceso de planificación toma alrededor de tres años proceso de planificación completo de proceso de planificación participativa proceso de planificación estratégica y mucho bien se habla en Puerto Rico de la falta de planificación pero si supieran que Puerto Rico es un sitio donde se planifica muchas cosas hay muchos planes para todo hay un plan planes de acción planes de ejecución plan de implementación si no es bien en el proceso de ejecución implementación donde muchas veces fallamos bien es que desde el día uno se le lleva notificando a los ciudadanos de que estamos recibiendo millones y millones y millones y el alcalde puede ser testigo que nos llevan los recortes de periódico a las oficinas y dice pero como va a ser si se le asignó aquí al municipio 20 millones a Puerto Rico 20 millones para vivienda y tendrán el recorte de periódico sino como como uno lidia lidia con eso y uno le explica al ciudadano como funcionan estos procesos nosotros hemos visto nosotros hemos visto el CORT3 como un facilitador y esto lo hemos aprendido en la marcha nosotros ahora le estamos exigiendo al CORT3 nosotros ahora le decimos CORT3 por favor envíame el ABCD del proceso de contratación pero el último la última el policy las últimas instrucciones CORT3 por favor enviame CORT3 ¿cuánto tengo ahora en ese proyecto? CORT3 si voy a tener si ese proyecto fue llevado a un proceso estimado de costos en el 2019 CORT3 necesito que me lo estimes ahora al 2022 2023 CORT3 necesito tal información CORT3 necesito que vengas al municipio y verifiques mis puentes CORT3 el de acueducto y el de luma no me quieren contestar CORT3 tú puedes comunicarte con luma y acueducto CORT3 mi internet está lento ¿hay algún proyecto de mejoras capitales para internet para fuentes de proyectos federales que ustedes estén trabajando a nivel de Puerto Rico? sí no y le estamos exigiendo nosotros nosotros estamos en un proceso de casi en el in between porque si el CORT3 nos va a pedir mucha información sobre los proyectos sobre muchas de esas personas pues no no viven o sea yo no nosotros no vamos a pretender que el técnico de FEMA el técnico de CORT3 vive en el municipio y obviamente pues uno le puede enviar las coordenadas uno le envía fotos del lugar uno le envía información sobre los proyectos pero en términos estimados de costos de expertise de recomendaciones de buenas prácticas todas se las estamos solicitando al CORT3 a FEMA CORT3 y FEMA envíame esto por favor facilítame esto y en ese rol cuando lo vemos como un ente facilitador donde hemos podido decir donde ya el municipio de Luquillo ha podido decir mira ya hemos tirado ya tenemos un proyecto para cierre ya tenemos varios proyectos en proceso de subasta en el pasado puede que haya cometido puede que hayamos cometido algún error por omisión en proceso de subasta tuvimos que tirarla nuevamente y a la misma vez educándonos y capacitándonos para cómo bregar con cada uno de los procesos y el municipio de Luquillo pues ahora tiene un proyecto grande de 1.2 millones de dólares que lo está corriendo por el WCA el Work Capital Advance y es por ese por ese alivio ¿no? que nos adelantaba un 25% que pudimos ver un alivio sobre las arcas municipales y pudimos ver que a través de ese proyecto piloto probablemente tengamos una solución y empecemos a mover el resto de los proyectos de una manera efectiva pero también de una manera más rápida y que la ciudadanía ve acción igual FEMA ve acción y no nos esté preguntando mira porque ya han pasado 5 años le hemos dado ya 3, 4 extensiones de tiempo ya estamos para los efectos y entre comillas incumpliendo con las fechas y con el término de tiempo probablemente sea ese proyecto piloto lo que venga a ayudar a los municipios que tal vez no tenemos la liquidez y probablemente el capital para hacer un proyecto y solicitar el reembolso de FEMA por medio del Corp 3 si quiero reconocer que se unen a los trabajos el compañero William Villafañe del compañero Ramón Ruiz buenas tardes ambos yo voy a hacer una pregunta luego la compañera María Vendrá a ser como copresidenta de esta de esta comisión conjunta tengo un resumen un sinnúmero de problemas la historia que escuchamos comúnmente de los municipios y la idea de hoy de tenerlo aquí tener un grupo de alcaldes es que sucedieran dos cosas una pues la historia más terrible que hayan pasado de los municipios con FEMA y con Corp 3 y también las historias de éxito porque han habido muchas historias de éxito en términos del manejo de estos fondos lo primero que tenemos que tratar de llevar es una línea histórica porque si no quien no aprende de la historia obviamente está condenado a repetirla y aquí estamos casualmente en el mes más riesgoso indudablemente un día como hoy como bien dice estuvimos bajo la amenaza de Irma y el detalle es el siguiente aquí hay una declaración de una emergencia lo primero es ustedes recibieron una comunicación de parte de entidades del gobierno cuando se hace esa declaración original de emergencia y se activan de alguna manera fondos federales que vayan a atender esa emergencia a usted alcalde en ese momento en el momento no solamente en el momento se nos se nos se nos solicita que llenemos unos documentos para ver si cualificábamos a que fuéramos este cualificado como zona de desastre o zona que está en emergencia se llena y posteriormente la declaración que entiendo que me enteré primero por la prensa especialmente en el caso de Irma que habíamos sido uno de los 10 municipios que había sido este clasificado como zona de desastre por el embate del huracán Irma que fue muy fuerte en nuestra zona y pues teníamos la sabíamos que llenar esos documentos y solicitarlos y ser declarados eso significaba que íbamos a poder solicitar este fondo pero no porque hubiésemos recibido en detalle una comunicación de una entidad gubernamental para esos efectos la 270 es la que llenamos para la declaración la forma 270 se llena se hace un análisis de daño por estructura se hace un análisis de costos eso lo hace el municipio el municipio hace un análisis de costos y hace un análisis de daños que pueden haber ocurridos incluyendo el personal que tenemos trabajando no más de 18 horas obviamente por regulación federal y de labores pero mi pregunta es antes ya había ocurrido verdad existen precedentes de huracanes Hugo George la pregunta ustedes tenían conocimiento de parte de feo del gobierno federal de que antes de esta declaración de emergencia por la experiencia anteriormente se ha estandarizado usted lleva unos años allí de alcaldes se ha estandarizado un proceso para que los alcaldes cuando digan bueno ya es inminente la declaración de este huracán ustedes ya tienen verdad un conocimiento de cómo van a manejar esa primera esa primera etapa que indudablemente va a ser manejo de escombros manejo de vegetativo cómo se van a recoger qué compañías yo puedo contratar para atender esta situación conforme a las leyes federales identificar el lugar donde yo voy a hacer el acopio la pregunta es ya existía un procedimiento estándar que ustedes conocieran de cómo atender esa situación bueno desde nuestra oficina de manejo de emergencia ya teníamos ya teníamos el conocimiento de trabajar el antes el durante y el después de la emergencia claro la mejor la escuela sobre esto es haber vivido precisamente Irma y luego María en nueve días de diferencia y ahora pues nosotros esos procesos los tenemos más depurados pero en su origen en su origen no solamente pues quizás algunos compañeros que habían tenido la experiencia de haber estado en el municipio anteriormente y sabíamos por ejemplo el el detalle de tener algunos de tener algunas contrataciones el el de trabajar las áreas inundables antes ya para este tiempo eso se estaba trabajando lo que es encintado cunetones zonas inundables pues ya se se hacía se hacía desde ese entonces el trabajo de mitigación pero igual María específicamente fue una escuela para todos pero si fuésemos en este momento el ABC del proceso está escrito en algún lugar si ahora mismo en el municipio ahora mismo si correcto y empezamos desde que ya uno vaya preparándose y va teniendo contratos para quien va a trabajar el el abrir camino este cuando en aquel momento lo que hacíamos era que sencillamente nos comunicábamos con las personas que tenían maquinaria equipo pesado en el municipio para que estuvieran listas y a veces y nos las proveían y las poníamos en un lugar de juntas las del municipio para salir abrir camino ahora pues se trabaja eso se trabaja esos contratos desde antemano y esas ese procedimiento esos guidelines se los proveía a usted el GAR o los eventualmente se estandarizaron a través del CORT3 bueno esos procedimientos los estandarizamos nosotros y obviamente nosotros quien el municipio el municipio por la experiencia vivida en estos huracanes pero no ha habido ninguna de parte del GAR o la existencia sí, sí y en eso ellos también en cada reunión que tenemos nos los mencionan como una buena práctica y nosotros pues la tomamos aparte que y la depuramos de acuerdo a la experiencia que vivimos en estos en ese año 2017 podemos decir usted habla de comunicaciones ¿no? no existiendo técnicamente un GAR o ese estructura ¿hay alguna comunicación salvo FEMA que ustedes tienen actualmente en un proceso de administrar una emergencia de esta magnitud? ¿no son los municipios? ¿ustedes los municipios? no, nosotros tenemos una estructura que nos ayuda a mitigar pero a trabajarlo a trabajar a trabajarlo podríamos hacerlo podríamos hacerlo definitivamente pero no existe de parte de ellos no existe esa estructura y esa comunicación así que si fuésemos Dios no lo quiera en este momento habría que empezar de nuevo con algunas con algunas ciertas circunstancias que ya conocemos y que estamos preparados el que no tenga esa experiencia está guindado debe estar en una situación desventajosa porque obviamente no pasó por la experiencia no lo conoce como tampoco está escrito la estructura de cómo manejarse y no existe un GAR ok vamos a pasar a otro proceso bien en este momento surge la emergencia cuando ustedes comienzan a encontrar problemas por la falta de liquidez y la exigencia del gobierno federal por parear estos fondos entre la transición de la existencia del GAR y obviamente tomar todas estas reclamaciones que ellos inspeccionaron con ustedes una vez declarado proyecto dentro de la emergencia en esa transición de la estructura del GAR a la existente de CORT-3 ustedes solicitaron algún tipo de consultoría para poder cumplir con los estándares que FEMA le estaba solicitando eso partiendo de la premisa que FEMA aquí es un seguro ¿verdad? FEMA no es una agencia de arreglar nada es un seguro usted me hace una reclamación usted provea la evidencia y yo le doy el dinero como si usted estuviese haciéndole una reclamación jurídica a una aseguradora cuyos fondos salen en su gran mayoría de los préstamos FHA que paga el pueblo de Puerto Rico claro no 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 claro en eso estamos claro el detalle es que estable en el proceso en el cual FEMA digamos por la razón que sea comienza a haber una falta de comunicación o dilación porque no hay una comunicación entre los municipios el gobierno central para reclamarles a ellos los fondos y que establecieran un un procedimiento ¿verdad? un formulario por así decirlo en durante ese proceso ustedes les solicitan alguna consultoría o como ustedes manejaron el proceso para poder reclamarle esos fondos porque había un montón de falta de comunicación en aquel momento pues acudíamos ahí al centro de convenciones donde se daba donde se daba estaban allí unos seminarios unas charlas unas comunicaciones íbamos todos ahí manejadas por quién por el gobierno por el gobierno central y por FEMA exacto sí por FEMA en ese entonces y ellos les estaban adiestrando de cómo poder los formularios que había que llenar donde donde conseguir información para para nosotros poder mitigar lo que nos había dejado los huracanes ¿en cuánto tiempo ustedes se tardaron entre el proceso de adiestramiento y el proceso de ustedes comenzar a reclamar esos daños? eso no ha terminado por eso estamos aquí bueno entre otras cosas claro han cambiado tanto pero en ese en ese interín es muy buena contestación alcalde dentro de ese interín ¿cuánto tiempo pudieron decir más o menos podemos ahora encaminarnos a trabajar el asunto? bueno nos tardamos meses ya para noviembre ya había ya habíamos encaminado muchos procesos pero pero como le dije eso ha sido eso continuó siendo este algo del día a día hasta el sol de hoy ¿ustedes actualmente tienen consultores con los que están trabajando las reclamaciones que ustedes tienen ante FEMA o simplemente la han tratado de hacer ustedes solos? empezamos solos y si tuvimos que acudir a consultores este para poder paliar la situación la vida lo llevó a tener que buscar consultores correcto y como decía ahorita el planificador o el sí o sí del municipio el el junte de de todos estos procesos de emergencia o sea que se trabaja con las mismas personas en el municipio porque no solamente el huracán Irma María hemos tenido que trabajar pues la pandemia incluso aunque estoy en el noreste de los propios temblores y terremotos que hubo en la isla pues también son partes que son circunstancias que hemos tenido que trabajar también desde el municipio y en fin ha sido muchas circunstancias lo que ha caído en las mismas manos y por tanto pues sí tuvimos que que contratar personal externo para poder trabajar con le pregunto en este proceso que único pasa en esta en la jurisdicción de Puerto Rico de esta transición de un guard a una oficina de cortré ustedes al final me estaban contando que han comenzado a ver la luz desde que existe esta oficina del cortré lo que esté haciendo como lo esté haciendo si eso ha sido exitoso no 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 lo sabemos pero ustedes entienden que ha sido en el último momento un facilitador ¿por qué? en especial por los por los WCA estos fondos en avance fondos de adelanto que nos están dando por un 25% pues gracias a esto es que hemos podido entonces ver asignación sustancial para trabajar los proyectos si no hubiese sido por esa intervención digamos del cortrés los proyectos estuviesen técnicamente detenidos todavía en proceso y en reuniones y documentación y burocracia porque no había liquidez con que comenzar los proyectos más que otra cosa eso es así y usted entiende que la función de cortrés en este momento es correcta pues debe ser debe ser déjeme hacerle una pregunta más específica debe ser la función de cortrés de fiscalizar los proyectos de FEMA pues entiendo así lo veo de auditoría de fiscalizar y entiendo que hubiese sido otra la historia si esos fondos hubiesen ido directo a los municipios entonces que nosotros fuéramos fuéramos llevados a procesos de auditoría monitoría de lo que estábamos haciendo al respecto pues vamos a ver si yo entiendo esto bien cortrés es un buen facilitador porque nos ha podido ayudar en el problema que teníamos de liquidez en los últimos meses ok si los fondos me los hubiesen asignado directamente a mí yo hubiese hecho la obra entonces cortrés tendría una función que se justificase en el proceso que fuese fiscalizar a los municipios por el uso de los fondos públicos así lo veo así lo veo de hecho como así usted lo ve ¿por qué? porque nosotros nosotros tenemos ya la experiencia los municipios como tal tienen oficina de programas federales que es donde nosotros trabajamos fondos a diario tenemos oficina de manejo de emergencia donde hay personas adiestradas que conocen el proceso delante durante y después de una emergencia en realidad estamos preparados tenemos oficina de secretaría municipal donde se trabajan contratos tenemos oficinas de compra donde trabajamos cotizaciones y procesos de compra y el procurement ¿para eso que se creó el CORTRE? bueno el CORTRE el CORTRE según lo que le dijeron a los alcaldes o los adiestraron o los el CORTRE es una entidad entre la FEMA los fondos de FEMA como entidad aseguradora y los recipientes que veríamos siendo nosotros los que vamos a recibir esos fondos entonces si ellos entran en un proceso de filtro de liquidación de depuración de que el proceso esté hecho pero mientras se depura se procesan pues los proyectos de mitigación y de arreglar lo que los huracanes afectaron pues se dilata hubiese sido un proceso más rápido si esos fondos llegan donde nosotros si ellos crean de por sí unas guías a seguir nosotros nos dejamos llevar por esas guías lo trabajamos y luego que no luego que no nos auditen los procesos y el que FEMA FEMA y el que lo hizo mal pues el que devuelve el dinero claro FEMA como como seguro ¿verdad? FEMA ante las reclamaciones de los distintos proyectos que se les hace FEMA es el administrador de ese fondo y lo desembolsa conforme a que se le entregue la información que ellos pidan ellos no ellos y eso pasa por el escrutinio de corte antes de llegar a donde ahí va ahí va es la función de cortes el defender a los municipios de cómo hacen el desembolso de los fondos una cosa es defenderlo ante el que le asigna el dinero y otra cosa es auditar al que se le asignó el dinero ¿cuál usted entiende de las dos funciones que está haciendo cortes los ayuda a ustedes a gastar el dinero correctamente o los está auditando conforme a cómo ustedes están gastando el dinero son dos cosas totalmente distintas yo me siento auditado antes de que llegue el dinero usted se siente auditado antes sí porque claro porque todo es un rigor todo es un proceso desde antes que se desembolse mientras tanto este las áreas afectadas continúan ahí afectadas y usted cree que eso lo que está creando es una dilación del proceso o lo está ayudando a usted a evitar que tenga un digamos señalamiento posterior debería a la larga tener ese beneficio este pero igual si nosotros trabajamos como decía ahorita desde antemano del día a día de nosotros trabajar con con asignaciones de fondos pues nosotros ya sabemos cómo manejarlo y deberíamos debería una vez deberían ser ellos como decía ahorita este un ente de de monitoreo y fiscalización no un ente de escrutinar el fondo antes de llegar este hay una guía o sea si para los para los gastos del seguro para el desembolso del seguro no hubo un ente entre medio de nosotros y ese dinero llegó claro que tengamos que tuvimos también issue respecto con la casa aseguradora pues todo lo tuvimos pero esos fondos llegaron es que estoy en algo vamos estipulamos de que todas estas reclamaciones requieren de un 70% de documentación que se requiere para desembolsar los fondos aunque sean por etapa y la otra 30% va a ser construcción pero el detalle es el siguiente si nosotros fuésemos a analizar esto como si estuviésemos haciendo una reclamación contra una aseguradora pues cada cada municipio le diría al asegurador que en este caso FEMA estos son mis proyectos en el intermedio aquí hay un ajustador que debe en este caso verdad ser cortres que que va a defenderte de las causas que tú le estás asignando más sin embargo la aseguradora no te envía un auditor a decirte bueno yo te voy a dar tal cantidad ahora tú me tienes que justificar cómo dármela porque al final del día los fondos de la recuperación tú no me los estás dando es una aseguradora es un dinero que en algún momento yo tengo para reclamarlos entonces pues yo no sé si si la función que está haciendo cortres en este momento es de ayudar es de orientarlos ustedes a que y defenderles los reclamos porque creo que FEMA que es el administrador del fondo al final del día si lo que quiere es auditarlo FEMA no audita y usted lo dice correctamente yo no los audito usted lo que también tienen que presentar a mí es la evidencia de los fondos que ustedes me están solicitando y entonces pues si la inversión aquí que yo no sé parecería que en algún momento cambiamos el switch y dijimos bueno pues cortres está para administrar y fiscalizar los fondos de FEMA porque FEMA no ha pedido no audita yo creo que aquí hay un interventor en el medio haciendo una función que no es lo que se lo que se le ha pedido y yo verdad pues quiero saber si en realidad eso para ustedes se ha convertido en un problema más que en una ayuda yo no sé si ustedes se sienten cómodos porque quisiera por eso por eso la diversidad de alcaldes que quiero porque a lo mejor para una ciudad grande pues ellos han manejado esto de otra manera y requieren lo menos de cortres los chiquitos requieren más de cortres y pues yo no sé en este momento si y es la razón de pedirse a los alcaldes quien va en los proyectos por donde porque como les dije hay unas historias de éxito y hay otras historias que han tenido ahí a las peleas pues y al final del día pues es la razón por la que estamos aquí todavía en el 20% a cinco años después y no arrancan los proyectos última pregunta en este proceso volviendo un poco atrás cuando esto no me está claro y es sumamente importante cuando se hace esta declaración de emergencia estamos claros de que a ustedes no le dan un formulario no le dicen que pueden reclamar entonces ¿qué pasa? probablemente usted tenga allí unos puentes unos puentes que fueron lo que ustedes reclamaron ah pues se cayó un derrumbe pero hay otras cosas de infraestructura que dos ustedes se la podían como como una una facilidad recreativa que a lo mejor están en una disputa si usted la reclama o la reclama recreación y deporte sé que hay un montón de problemas de eso y otras como digamos las que debe reclamar ahora la autoridad de energía eléctrica o Luma porque hay un montón de alumbrado de urbanizaciones de carreteras principales que antes estaba soterrado y ahora lo que vemos después del huracán es una guíndola de esquina en esquina ese tipo de daños ustedes les dieron una instrucción para que reclamenlo o no lo reclamen o le toca aquel hubo hubo alguna manera de cómo lo orientaron con respecto a este tipo de daños que de ordinario no necesariamente son las de las instalaciones y facilidades municipales sino que son daños municipales pero que inciden también en otra agencia que al final del día ustedes no saben si se reclamaron o no se reclamaron Sí, correcto esa era parte de la información que nosotros íbamos a buscar en el centro de convenciones porque estaban estas facilidades igual eso pasó desde el día uno incluso con el abrir camino el dibrise recoger los escombros en carreteras estatales y carreteras municipales a quien le tocaba entonces quien lo hacía luego luego iba luego venía la disputa entonces a quien se le iba a reembolsar eso no estuvo claro eso se trabajó en el proceso hoy al final del día por ejemplo su municipio sabe si se reclamó y quien lo tiene es decir por ejemplo la facilidad de recreativa si no la reclamé yo la tiene la luminaria pública yo no sé si reclamaron bomberos pero el soterrado la carretera por ejemplo en este caso en este caso donde más incidió era la carretera porque era lo primero que había que hacer había que comunicar las comunidades si hubo buena comunicación con el director regional del DITOC y se trabajó en conjunto había veces que nosotros le prestábamos maquinaria a ellos nos prestábamos maquinaria a nosotros igual que que también muchas de esas carreteras fueron gracias a la gente voluntaria que se tiró a limpiar el camino pero en términos de quien le tocaba a quien el reembolso si eso fue algo que en el proceso vinimos en conocimiento y que a la vez también a la larga eso terminó siendo pues trabajo de todo y eso no sé si pasó en otras áreas pero si con el el director regional del DITOC pues se trabajó en buena comunicación y esa y esa luminaria esa es la experiencia nuestra esa luminaria que estuvo soterrada antes que ahora no se sabe eso eso se logró un acuerdo entre la autoridad o no el tema de las luminarias no o sea eso de facto ahí nosotros no teníamos la infraestructura para trabajarla y sabíamos que eso era totalmente era en aquel momento prepa y así le tocó eso siempre le correspondió a ello nosotros no entramos en eso pero tampoco le han notificado si se contempló si no se contempló no no definitivamente no no sé no ellos ellos en ese particular y en la pregunta inicial comentando lo que mencionaba el señor alcalde el municipio si incluyó dentro de la lista de daño carreteras estatales todos puentes excepto acueductos y autoridades en eléctricas porque ya de los adiestramientos decían reclamen todo menos estos dos items acueductos y energía eléctrica que les dijeron que no los reclamaran ajá si exacto pero si eso es cierto en los adiestramientos nos decía que lo demás pues si que lo fuéramos reclamando aunque lo reclamaran lo que lo reclamara la agencia estatal y a medida que fue claro porque hubo trabajo de ambos a medida que fue tranquilo en el tiempo nosotros por ejemplo reclamamos todas las carreteras estatales que sufrieron daño puentes e incluso algunas las llegamos a inspeccionar luego nos luego cuando va avanzando el proyecto nos dicen tienes que mostrar evidencia de titularidad de todas las instalaciones municipales que está reclamando y si está reclamando carreteras estatales necesito ver el acuerdo colaborativo MOU contrato como lo quieras llamar y aunque si había acuerdos verbales o 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 drede drede me está reclamando un parque que yo lo reclamé y es mío yo tengo la titularidad y drede ah si me la puedes enviar porque yo no tengo la titularidad o sea no tengo evidencia de que te la traspasé y comenzó pero se fue en la marcha no se fue a modo modo este dinámica que se dio por desastre pero en un inicio empezamos a tratar de reclamar todo incluso en cualquier declaración de emergencia aún con acueductos el municipio le solicita generadores para las bombas para llevar el agua a los lugares altos y el acueducto dice bueno yo tengo una subasta para los generadores el municipio puede tener una pero no no puede energizar o sea eso son diferentes en que por cierto está digamos los proyectos obligados de ustedes que ya hayan podido 5% obligados bueno es que el proceso de obligados de obligar y desembolso toma un tiempo 80% obligados 80% obligados y desembolsados desembolsados un 5% un 5% y de esa cantidad obviamente cuando uno va a hacer un contrato uno no puede obligar sobre una cantidad vacía ahora a través de estos adiestramientos Femme y Cortés nos han dicho pues mira utiliza la forma 9091 utiliza que es la solitud de fondo utiliza tal documento pero nuevamente no es utiliza esa forma para X y tal proyectos pero no necesariamente para todos los proyectos es por eso que entonces nos sentimos más seguros con el World Capital Advance o con el dinero de otros fondos que nos asignan el dinero directamente al municipio se ve más fácil trabajar con esa liquidez en el municipio yo tendría 50 preguntas que hacerles pero quiero darle la oportunidad a los compañeros respecto a esas preguntas yo tenía otro compromiso previo había llegado aquí más temprano el señor Yardani Díaz se puede quedar de hecho se lo habíamos hablado le pido entonces si me pueden excusar para poder cumplir con el compromiso Sí, yo creo que el planificador no puede él tiene conocimiento vasto sobre el tema seguro que sí pues muchas gracias muchas gracias la esposa vamos al carle y gracias por la comparecencia Gracias a ustedes por tocar este tema me levanta pasiones este tema turno a compañera vicepresidenta nuevamente saludos al señor Díaz planificador del municipio de Guquillo mi primera pregunta iba dirigida en relación a si el corte ha sido facilitador o no de los municipios ustedes yo creo que han sido claros que ha sido facilitador en unos aspectos de verdad de estar de contestarle sus preguntas a donde puede dirigirse no obstante el alcalde ha sido claro que es fiscalizador antes de verdad de completar los procesos y eso es algo verdad que que entonces diríamos que impide el ser un facilitador no obstante verdad eso ya queda para récord de la misma manera el presidente de la comisión de asuntos energéticos trajo a colación si el corte tenía una guía específica yo le diría verdad esto es huracán huracán for dummies de lo lo que tiene que hacer cada municipio antes durante y después de un desastre y ustedes han sido claros que eso no se ha hecho bueno esas guías de parte del corte por lo menos en mi experiencia trabajando con planes cada municipio tiene que tener un plan de mitigación un plan operacional y un plan de continuidad el plan operacional y el plan de continuidad que para los efectos es un anejo ambos son anejos del plan de mitigación son los que te van a dar las guías de cómo uno trabajar el desastre previo a Irma y María se trabajaba con el plan de mitigación muchos muchos alcaldes y muchas entidades veían el plan de mitigación como un requisito más un checkmark para complementar y ser receptores de fondos federales no necesariamente le daban la aprobación o la importancia que tenía el plan para cuando llegara este gran evento que cambió nuestras vidas y el municipio de Luquillo teníamos un buen plan no lo hice yo o sea no lo hice yo pero previo a eso a través de la oficina de manejo de emergencias y la oficina de de prema o como nosotros le llamamos la oficina estatal de manejo de emergencias nos daba a los municipios unos adiestramientos de manejo de desastres especialmente el ICS el ICS el Incident Command System nosotros previo a los huracanes todos los funcionarios mínimo teníamos que tener el 100 que es el básico a medida que iban adentrándose en las especialidades cada funcionario iba poniendo el 200 el 300 y ya pues iban teniendo esa estrategia por ejemplo yo en el momento del desastre yo era director de programas federales dentro de la incidencia que es como se le ocurre cuando cuando estamos en el evento en la emergencia durante la emergencia yo no era el director de programas federales yo trabajaba bajo la sección de planning de planificación y a la misma vez era oficial de enlace con el gobierno federal eso era ocupaba dos roles ya cuando llegó hoy mi maría ya más o menos uno sabía donde uno tenía que estar luego de los huracanes Irma y María Core 3 por ejemplo para el evento de este fin de semana Core 3 se comunicó con nosotros mira viene un evento están bien necesitan algo necesitan agua necesitan asistencia en algo que les podamos ayudar pero eso ocurrió después de los de los eventos lamentablemente para bien o para mal pero tan reciente como el jueves y viernes se estaban comunicando diciendo viene una onda tropical viene derechita por ahí va a traer mucha agua municipio está preparado sí no pregunta básica para repasar esos planes de mitigación incluyen también los procesos de reconstrucción porque ahorita el presidente de la comisión y nuestro portavoz Javier Aponte lo que lo que les preguntaba es que por qué porque hemos visto verdad en los diferentes municipios que FEMA ha aprobado cierta cantidad de dinero algunos muchos algunos muy pocos comparándolo también con lo ocurrido en cada uno de sus municipios así que yo quisiera saber si en ese plan de mitigación que probablemente como usted indicó a lo mejor lo hacían ya por decir tenemos esto este cumplimiento sin pensar en que iba a ocurrir un desastre natural de esta magnitud si se incluye lo que son los pasos para ese proceso de reconstrucción a dónde tienen que ir a dónde tienen que acudir o si lo tienen que dejar a la experiencia de cada uno de los directores de manejo de emergencia o de los alcaldes ese plan anteriormente cada municipio trabajaba su plan y lo trabajaba por cuenta propia y el GAR y la agencia estatal para el manejo de emergencia era quien certificaba el plan y también se le enviaba junta de planificación recursos naturales diferentes agencias ahora los planes de mitigación la junta de planificación tomó la batuta en este rol y junto con el CORE 3 estandarizaron la manera en que se iban a trabajar estos planes de mitigación o sea que ahora se supone que el plan de mitigación de Luquillo y el plan de mitigación de Hayuya y uso Hayuya por ejemplo como ejemplo para muchas cosas ese es mi pueblo ese es mi pueblo claro tremendo pueblo pues el municipio de Hayuya se supone que sea más o menos estándar se supone que entre por decir un ejemplo se supone que entre la página 30 y la 50 yo encuentre lo que esté los mapas más o menos por ahí puede que obviamente por la realidad geográfica por los datos demográficos unas áreas sean más extensas que otras pero están más o menos estandarizados hay una guía que las publicó la Junta de Planificación en conjunto con el Corte 3 de cómo se iban a trabajar esos planes de mitigación y eso es recientemente eso es reciente sí ok y uso Hayuya porque Hayuya es el municipio el municipio que más dinero pudo reclamar de asistencia pública y el municipio de Hayuya es bien interesante porque uno dirá Hayuya bueno Hayuya tiene probablemente 10 veces la cantidad de puentes áreas susceptibles a deslizamientos ríos y quebradas que las que tiene Luquillo y el municipio de Hayuya pudo reclamar carreteras puentes e instalaciones que porque tenía acuerdos colaborativos junto con DITOP o con la autoridad de carreteras y el municipio de Luquillo no pudo reclamar porque no tenía acuerdos colaborativos o no pudo reclamar los daños esos daños los tiene carretera y DITOP y sabemos que lo tiene porque el municipio empezó a preguntar a cada agencia que que daño en Luquillo está reclamando que cuántos proyectos tiene tiene el puente de la carretera 990 992 por decir algún ejemplo pero fue ejercicio del municipio donde el municipio empezó a preguntarle en este caso como mencionaba ahorita al CORT3 CORT3 carretera reclamó tal puente si ok reclamó oye y tal valle inundable lo sometieron bajo un proyecto o algo si lo sometió recursos naturales o acueductos lo sometió autoridad de tierra o administración de terreno ok perfecto ya uno sabe lo que se está trabajando ¿por qué? porque el ciudadano no le importa el ciudadano no sabe que lo que es jurisdicción estatal y municipal y verdad pero no la expresión tampoco le importa y ¿por qué? porque uno trata de explicárselos y ello quiere que se los solucione el problema exacto y esto lo dicen yo quiero que me lo solucione yo no quiero ahora que me eduque o que me intruya en el tema igualmente en el municipio de Luquillo que tenemos alrededor de un un 25% o un 15 a un 20% de los terrenos que son terrenos federales porque están en la jurisdicción de lo que es la Sierra de Luquillo y el Bosque Nacional del Yunque esos daños los reclamó el Servicio Forestal esas áreas que se vieron afectadas pues lo mismo ocurrió con esas carreteras puentes que la Autoridad de Carreteras del DITO reclamó y esas áreas que fueron reclamadas entonces directamente por el gobierno federal ya están siendo trabajadas o tampoco se ha visto progreso por lo menos las carreteras que eran nuestro reclamo principal han sido trabajadas necesitan un cariñito adicional no sé si le puedan poner una solicitud por ahí pero ya ya necesitan un cariñito adicional y lo que pasa es que habían unos fondos de recuperación y ahora siendo memoria muchos de estos items por ejemplo se hacen y cuando digo items son los artículos se hacen a base de coordenadas especialmente con la carretera que da hacia el Yunque la 9988 la 988 se hizo habían fondos para asfaltar la misma y esos fondos se utilizaron entonces bajo un proyecto que había por ahí que se llamaba Abriendo Caminos y entonces bajo ese proyecto empezaron a asfaltar transectos y tramos de esa carretera pero no necesariamente las asfaltaron completas está bien hay tramos que están muy muy buenos y hacían el bacheo y lo hacían bien escarificaban y sacaban lo que llamaban los alligator cracks que son las grietas que por encogimiento plástico el asfalto se contrae se expande y corrigieron que hay que darle un cariño hay que dárselo a todas las carreteras de Puerto Rico pero utilizando juiciosamente los fondos de recuperación ahorita hablaste un poco sobre el 25% de adelanto de los fondos por proyecto que está dando CORTRE también indicaste que se están ese dinero se está reembolsando en un término de 7 a 9 días quisiera saber si el municipio de Luquillo ha avanzado en sus proyectos después de este cambio si después de ese cambio por lo menos movimos un proyecto grande y ya está en proceso de contratación y todo lo demás pero ha sido mucho más fácil el saber que por lo menos el 25% de ese fondo ya está en caja del municipio que aunque es para ese proyecto pero ya tenemos parte que si tenemos que tirar la viso en el periódico tenemos que contratar algún tipo de diseño ya tenemos ese dinero en caja yo quisiera saber cuáles son los requisitos que exige CORTRE para ser elegible que no son requisitos de FEMA qué cosa ustedes han visto que les ha pedido CORTRE que no ha sido requisito de FEMA según la experiencia que han tenido bueno por lo menos en el municipio de Luquillo el CORTRE no nos ha pedido documentación alguna que FEMA no nos haya pedido eso sí eso sí el CORTRE a diferencia de FEMA ha hecho monitorías y auditorías estas auditorías las hacen personas que son o compañías que son subcontratadas por el CORTRE de momento estamos trabajando de momento se comunica con 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 uno alguna persona que de alguna compañía privada que indica que está subcontratada para para llevar esta auditoría esta monitoría y te dice fuimos contratados por el CORTRE somos subcontratistas vamos a auditar categoría A y B o vamos a hacer los cierres de A y B o queremos auditar categoría B de septiembre 15 a octubre 15 del del 2017 y ahí entonces entran estas compañías subcontratadas y hacen este tipo de auditoría este requerimiento de información adicional más allá de lo que ya hemos compartido con el CORTRE y con FEMA le pregunto ustedes tienen algún proyecto para demolición o no es el caso de el municipio de Luquillo no tiene bajo bajo FEMA no tiene ningún proyecto bajo para demolición ok le pregunto también si ya el municipio cuenta con proyectos de mitigación aprobado no el municipio de Luquillo había sometido las cartas de intención o los LOA y los letter of intention y esta semana precisamente estábamos revisando las mismas las fechas hasta septiembre 20 septiembre 30 perdón de este año para someter las cartas de intención no obstante muchas de las proyectos que para el 2019 se habían sometido como proyectos de mitigación ya lo hemos atendido con otros fondos como ahorita mencionaba pues muchos de los fondos de mitigación probablemente eran generadores probablemente era poner a funcionar una instalación crítica pero llegó el COVID y llegaron otros fondos donde se nos hacía más fácil poder cubrir esa necesidad apremiante a las instalaciones críticas por eso es que estamos revisando nuevamente las cartas de intención y los proyectos aparte de eso pues hay un cap lo que llamamos el tope del estado que son 2 millones de dólares y pues a raíz de la inflación y los procesos de contratación y la disponibilidad de artículos y de contratistas pues hemos tenido que reevaluar nuevamente qué tipo de proyectos vamos a insertar bajo los proyectos de mitigación 404 porque también tengo los proyectos de mitigación de CDBGDR entonces tengo que hacer la balanza ¿cuál me va a dar más dinero? ¿cuál voy a ser capaz de ejecutar al tiempo que me están solicitando más rápido y estar en cumplimiento? porque es algo que nuevamente tenemos que estar constantemente y es lo que nos ha dilatado utilizo la palabra temor está este temor de meter de meter la pata como diríamos Luquillo utilizando los fondos y no en un acto ilegal ni nada de eso sino en omitir algún paso o interpretar alguna línea o interpretar algo erróneamente que nos lleve a la de obligación de los fondos o incluso a tener que devolver ese dinero porque simplemente omitimos un paso o brincamos algún proceso inadvertidamente en el proceso como última pregunta debido a los proyectos debido a que los proyectos fueron diseñados hace varios años atrás le pregunto si las proyecciones de fondos han cambiado y si ha sido así ¿cuáles alternativas le ha ofrecido el CORE3? si las proyecciones de fondos han cambiado la alternativa que nos ofreció el CORE3 fue que le viráramos varios proyectos para ellos estimarlos nuevamente por eso les puedo decir que el CORE3 ha servido de facilitador y hay algunos proyectos que le he dicho al CORE3 CORE3 por favor necesito revisar los costos de este proyecto o CORE3 debido a la inflación y el proyecto nos lo permite probablemente dime cómo hacer cómo someter un proyecto alterno o dime cómo puedo enmendar un proyecto durante la ejecución del proyecto ¿esas enmiendas a los proyectos significa que tiene que volver a empezar o no necesariamente? no, no necesariamente puede ser un proyecto alterno o puede ser un proyecto enmendado en el cual le vas a hacer unas mejoras que no contemplaste en un inicio pero tiene que pasar un proceso de solicitud y un proceso de análisis de costo-beneficio análisis incluso de riesgo de cómo va a afectar o cómo va a beneficiar esa instalación o ese artículo que está reclamando el cambio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias presidente buenas tardes gracias por estar con nosotros me han surgido una interrogante porque el alcalde ahorita se ha mención de para mover una cantidad de estos proyectos se trabaja y se contratan consultores estos consultores ¿quién lo paga? ¿el proyecto FEMA o lo paga la administración aparte de lo que envuelve eso es excelente pregunta de cada de cada proyecto de cada dinero que FEMA ha asignado dinero para la recuperación hay tiene que ser el recordador entiendo que es el 4% va dedicado a lo que es el DAC el DAC es en inglés el Direct Administrative Cost Costo Administrativo Directo con este fondo que se va acumulando a medida que vas generando labor ese dinero las guías de FEMA te dicen que lo puedes utilizar para contratar consultores que te van a ayudar a la recuperación ese dinero puede ser utilizado para contratar por medio de contratación federal algún tipo de servicios que no tengas in-house en el municipio de Luquillo lo que nosotros hicimos fue por servicios profesionales contratamos un ingeniero que nos ayudaba a estimar los costos a analizar los costos y los proyectos que se iban inspeccionando por medio de programas de asistencia pública y luego publicamos un request for proposal porque ya entendíamos que iba a ser una ccdía de los 200 mil dólares y montamos la solicitud de propuesta para que una compañía nos ayudara con los proyectos de asistencia pública porque ya era mucho proyecto era mucha documentación la que había que generar y para eso mismo es que se genera el DAC nosotros corrimos un tiempo lo estuvimos corriendo internamente un tiempo el municipio contrató este ingeniero para que sirviera más bien de project manager y manejara estos proyectos pero ya entonces a medida que los proyectos se van volviendo más complejos y cada vez el proyecto va lo que llamamos yo uso mucho las comparaciones el proyecto es como un popcorn que el proyectito empieza como el maíz en el sartén y cuando ese es el proyecto esa es toda la documentación que hay que tener pues ahí necesita variedad de consultorios hubo al principio de cuando llegó el desastre y eso yo creo que ahorita el senador preguntó senador aponte al principio del desastre empezaron a llegar al municipio cantidad de consultores usualmente norteamericanos mira nosotros tenemos experiencia trabajando con huracán catrina con huracán sandy sabemos cómo se trabaja este proyecto esto es fácil tenemos este pedigrí mira nuestro portfolio pero a la misma vez FEMA y en aquel entonces ya el guard nos decían mucho cuidado que muchas de estas compañías vienen utilizan todo el DAC te lo gastan y se van o te lo gastan y después te vuelves adictos a ellos porque los vas a necesitar en algún momento dado y por lo tanto los vas a tener que pagar tú del fondo del municipio por eso fuimos bien cuidadosos fuimos bien escuetos utilizamos bien celosos con ese dinero y una de las cosas que hacemos también es velar que la compañía agraciada en ese proceso de competencia y de contratación supervisarlos a ellos de que usen ese fondo correctamente cada factura cada llamada cada actividad que se utiliza la compañía agraciada pues que ya está contratada pues se monitorea cada una de las actividades y qué es lo que están haciendo para velar porque ese dinero a la larga es del municipio ese dinero a la larga el municipio lo va para lo que lo puede utilizar es para actividades de construcción para actividades de mitigación para actividades de mejoras debido a a los desastres equipo para manejo de emergencias equipo pero tiene que ser para relacionado a desastres y a daños naturales hay que ser bien cuidadosos con ellos aunque el DAC puede que vaya aumentando pero hay que tener mucho cuidado de que las compañías no se lo vayan a llevar y siempre es mi consejo a municipios que tengan mucho cuidado con estas compañías a veces un municipio puede tener dos, tres consultores cargándole al DAC y hay que monitorearlo para que no se lo lleven completamente y después no le quede nada al municipio o que no culminen los proyectos y después el municipio se vea la incertidumbre de cómo continúa y cómo sigo corriendo la rueda el otro asunto que yo quería traer a colación porque el alcalde mencionaba que había un 80% de esos proyectos ya comprometidos de las partidas y usted sabe que uno de los asuntos que el señor gobernador se expresó la semana pasada era pidiendo exención de tiempo con los fondos de FEMA y a nosotros se nos trajo a colación que si esos fondos en marzo del 2026 no habían sido utilizados pareados o ya los proyectos corriendo estos fondos se pierden dentro de ese espacio concerniente las fechas que ustedes tienen predispuestas para esos proyectos cumplen dentro del parámetro antes de marzo la realidad es que no la realidad es que va a llegar el momento en que CORTREZ o FEMA o probablemente pues esta honorable comisión va a tener que enviar una carta a los municipios y decir municipio vas a tener que escoger 10 proyectos y esos 10 proyectos son los que vas a hacer me gusta ser bien realista cuando mencioné al principio porque es bien probable que en Puerto Rico no se puedan hacer los miles de proyectos que están programados y puede sonar desalentador o trágico pero es que son miles y miles y miles de años que para esa fecha no van a estar completados incluso voy más allá para esa fecha no se van a haber comenzado y ahí es que está el problema el proyecto que no se haya comenzado a partir de esa fecha es el proyecto que entonces no va a tener extensión de tiempo el proyecto que esté obligado y comenzado aunque sea proceso de subasta para diseño o para construcción lo voy a poder solicitar la extensión de tiempo y me la van a poder dar pero es ya los que están obligados y en construcción por eso pero los que no están según lo que discutimos aquí en unas vistas públicas no van a estar en un limbo sí eso no se van eso no se van a poder hacer y déjame decirle yo los escucho a ustedes hablando de una cantidad de proyectos a nivel de islas si tú escogieras transformamos el país totalmente el asunto es cuántos de ellos están obligados y a esa fecha de extensión porque una de las cosas que hizo el presidente Biden al darle flexibilidad a la guía era para celebrar y ha sido todo lo contrario entonces yo tengo esa inquietud porque yo los escucho hablar de proyectos un 80% ya obligado comprometido pero entonces uno de los asuntos es dónde estamos a la fecha realmente cuándo arrancan a una fecha o la otra porque estamos hablando de una gama de proyectos yo le he preguntado ahorita a usted de lo que tiene que ver con los consultores de dónde salía el pago porque estamos por un lado sangrando un ingreso que nos está llegando para poder presentar unos proyectos que los volvimos obligados pero a la hora de la verdad si esos proyectos van a estar ejecutados o no cuando tienen que correr y se lo digo para que usted me pueda contestar y el otro asunto no sé si ya usted estaba en el gobierno cuando estaba el GAR cuán efectivo era el GAR versus lo que creamos con el CORT3 porque dentro del asunto de donde se pare el asunto de crear el CORT3 es de nosotros hacia el gobierno federal y entonces hablábamos de que era agilizar un sistema ahora resulta que cuando el GAR era de lo que yo generaba y tenía en ese Working Capital a diferencia de esto que es por reembolso el tiempo que llevo en el gobierno conocí lo que era el GAR el municipio de Luquillo había heredado un proyecto de 4017 que es tormenta tropical Irene y había comunicación con el GAR ahora la capacidad ya para eso del 2016 del GAR no era tanta ¿por qué? porque ya donde se guardaba el dinero del GAR que era en el BGF ya no estaba las personas que estaban en Prema y GAR muchos se habían retirado y era un organismo ya bastante reducido que se dedicaba a trabajar los proyectos que quedaban pendientes de lo que llamamos de esas tres viejos o ahora el CORT3 le llama Legacy los proyectos de Legacy con el CORT3 lo que se intenta es y lo estoy viendo de manera bien objetiva lo que se intenta hacer con el CORT3 es tratar de avanzar y aumentar la capacidad administrativa para tratar de mover esos proyectos hacia adelante en la práctica pues eso es lo que estamos viendo si está ocurriendo o no pues eso es yo creo que eso le compete decir a personas como el escarle que mencionó su visión al respecto como yo siempre soy enfático el CORT3 para nosotros por lo menos para mí que hablo con ellos casi todos los días son facilitadores y los ponemos a trabajar les solicitamos información les solicitamos colaboración con toda la información que nos requieran a veces les solicitamos hasta asistencia porque cambian la plataforma del DRS y les digo mira necesitamos una reunión virtual o presencial necesito que me ayudes a subir X documentos porque cambió y no sé dónde está el botón de subir los documentos y han funcionado de esa manera yo les traigo porque cuando yo miro el asunto de lo que fue una versus la otra de la efectividad una vez desaparece el banco gubernamental de dónde se movieron los fondos pero aquí hay un asunto en cada uno de estos proyectos porque hay unas fechas predispuestas los materiales están incrementando un 200% ahí va a ser otra negociación con FEMA a ver si FEMA a través del Coltré lo acepta porque yo sé de alcaldes que ya tenían el proyecto obligado con el permiso y cuando lo han sacado no lo pueden llevar porque han sido declaradas de cierta la subasta y el proyecto ha incrementado un 35 o un 40% y están ahora en la discusión a ver si FEMA le permite y muchos me han dicho que le están diciendo que es prácticamente empezar de cero excepto la permisología y entonces ¿dónde estamos nosotros realmente? porque a la fecha de hoy lo que estamos hablando marzo del 2026 lo que envuelve estos proyectos los retrasos por los materiales mire yo se lo digo con toda la franqueza sé de muchos alcaldes que están fajados como usted y el alcalde pero el resultado al final del camino yo creo que nos vamos a quedar en el sueño de que íbamos a transformar muchas cosas por lo que envuelve esto porque hoy se cumplen cinco años de uno de los huracanes y el otro los próximos días se cumplen los cinco años también y todavía estamos hablando de presentar proyectos a FEMA para obligarlos en otras jurisdicciones ya los proyectos estuvieran construidos hace rato ¿sabes? y mire donde estamos nosotros la fecha de hoy cinco años después si yo me tiro a hacer un sondeo con ambos presidentes y yo como presidente de la comisión de gobierno de los dos mil casi tres mil proyectos que se presentaron no alcanza un siete por ciento lo que se ha construido aquí con el dinero que llegó totalmente de acuerdo si ha sido bien cuesta arriba entonces yo escucho por un lado al director del coltre hablando que si los proyectos están entonces escucho por otro lado al señor gobernador pidiendo extensión de tiempo y entonces demuestra que realmente lo que nos presentamos y hablamos y estamos proyectando no es la realidad y le voy a ser franco si yo le hiciera hasta una pregunta la voy a hacer cuántos proyectos de estos que están todavía dispuestos en Luquillo amarrado al coltre Luquillo perdió población o no perdió población a causa de estos proyectos si y esa población generaba economía y consumía y pagaba impuestos y ahora dónde estamos nosotros cuando comparamos el censo reciente verso la población que hemos perdido en todos los municipios referente a la cantidad de proyectos que todavía están dando cantazos a la fecha de hoy y por lo menos usted nos crea la esperanza de un 80% obligado hay otros municipios que tienen el 30% y no el 30% lo que envuelve este asunto directamente antes de que esos fondos en marzo del 2026 lleguen a su final porque el asunto es que cuando de esos proyectos que usted tiene se hiciera un ejercicio de cuánto se estima versus lo que ha cambiado en dos años o tres no va a haber dinero para poderlo presentar y trabajarlo totalmente y la fecha del 2026 es una fecha donde nuevamente soy bien empático insistente en que van a enviar una carta diciendo que proyectos dame 5 proyectos 10 proyectos que quieras salvar porque los demás ya los vamos a obligar y esas son sus palabras por la experiencia y lo que está corriendo en el país totalmente y el efecto que usted muy bien menciona el efecto de inflación mano de obra diestra salario ahora que se les exige un poco más obviamente si es mano diestra pues es justo que le paguen lo que debe ser pero que no haya en Puerto Rico materiales disponibles para llevar obras de construcción es bien preocupante y contratistas donde tiras un RFP y esa subasta se va desierta y tienes que tirarla una, dos, tres veces para que llegue alguien y si llega llega un licitador y entonces tienes que mostrarle toda la evidencia y que llegue a los números de la asignación de dinero y que llegue y llegue y no haya imprevisto y órdenes de cambio ahora quiero hacer ¿verdad no? quiero ser bien eh hago la salvedad de que con los proyectos 428 ahí está el problema de esos proyectos con que son de costo fijo ahora con los proyectos 406 es probable que yo le pueda decir a FEMA y Ecore 3 mira está alto el precio vamos a estimarlo otra vez si es 406 el problema es que el grueso grande está en los 428 no en los 406 totalmente y por experiencia de este servidor que hemos ido a otros lugares en la en Estados Unidos cada vez que hablamos de Huracán María incluso los de FEMA se nos acercan mira como es que ustedes están trabajando ellos a nivel de de proyectos 428 que fue un un policy nuevo implementado en Puerto Rico eh y la dinámica del personal de FEMA cuando empezó a venir a Puerto Rico y cada vez que escucha a un puertorriqueño que está trabajando con los proyectos de FEMA es como que mira como ustedes están haciendo esto y como es un es un panorama totalmente diferente a como se trabajan los proyectos en lo que llaman Estados Unidos continentales tan cerca como en la Florida que fue arrasada por Huracán Irma por Michael ellos eh pudieron trabajar la recuperación mucho más rápido que ya salieron de ella ya salieron de ella nosotros estamos aquí nosotros presidente ambos presidentes vamos a evaluar si usted evalúa el asunto de poder traer la mano en la VOI para que nos haga constar que pasaría con esa cantidad de proyectos que están obligados el asunto de lo que envuelve la mano de oro los materiales y que igual va a ser realmente la posición de ellos con los fondos de FEMA ante FEMA si FEMA no le diera la extensión de tiempo y aún dando la extensión de tiempo cuáles serían las prioridades gracias señor presidente si muchas gracias compañero el ingeniero la VOI estuvo aquí luego de un extenso proceso de citaciones y venir y no poder culminar el su ponencia indudablemente vamos a volver a citarlo pero para poderlo volver a citar estamos tratando de levantar la mayor evidencia posible de manera de que los números que el CORT3 nos está dando versus las realidades que nos estamos enfrentando versus si en realidad el CORT3 está haciendo la función que debe llevar a cabo toda vez que esta figura se crea aquí por primera vez no tiene precedentes en la jurisdicción ¿verdad? federal y ya preguntas al alcalde simplemente quizás todo el mundo en este momento principalmente los alcaldes quisieran evitar algún señalamiento sobre un proceso del cual no hay precedentes no hay no hay formularios no hay esto esto conlleva todo todo un área sumamente gris y pues tenemos que hacer esa determinación esto se va a continuar dilatando si CORT3 continúa con la función que está haciendo o simplemente debe cambiar su rol o debe establecerse otro parámetro aquí hay muchísimas inconsistencias del cual en su momento tendremos que buscar la manera de que también sea en forma ejecutiva o pública de que FEMA tenga que venir a dar explicación porque como bien establecimos aquí esto no es un fondo federal para ayuda a Puerto Rico esto es un fondo de una aseguradora que lo pagamos todos en hipotecas y en otro sin número de de gravámenes y y verdad así que esto no es esto no es una dadiva totalmente por lo cual nosotros podemos exigirle en términos a al trámite y me y me llama la atención antes de irnos este yo quisiera aclarar en términos de esto de las secciones generalmente las dos secciones que están operando de FEMA aquí en este momento han sido dos nada más si bueno son dos de proyectos de asistencia pública tres con los proyectos de mitigación 404 pero si a la pregunta que usted se refiere son dos 428 y 406 y 428 porque no tengo el detalle 428 se estableció el proceso desde el inicio desde desde el inicio cuando hablo del inicio desde el GAR o no la sesión 428 interesantemente para el entonces gobernador del 2017 dijo que fue una y esto fue en unas vistas públicas ante el congreso que fue que FEMA no le dio otra alternativa al gobierno de Puerto Rico que firmar la sesión 428 sabemos que FEMA quería implementar la sesión 428 pero también estaba la opción todavía de seguir bajo la la sección 406 que era a medida que los costos del proyecto aumentan pues el proyecto aumenta y es flexible a medida que el proyecto surge una modificación debido a los años que lleva ese proyecto sin tocarse o sin atenderse pues las puedo atender también y una pregunta esa supuesta obligación del 428 vino como consecuencia posteriores de la falta de comunicación que tuvo con la administración del presidente o vino como consecuencia de que iba a ser un proceso de que el congreso hizo una determinación específica ambas fue como consecuencia de dos factores fue como consecuencia que le dijeron a Puerto Rico va a ser un proceso más rápido expedito de los fondos y fue como consecuencia de que Puerto Rico estuviese en alto riesgo por mal manejo y uso de fondos federales yo no tengo más preguntas quiero planificar planificador agradecerle su tiempo la información que nos ha podido proveer de cómo el municipio ha tenido que enfrentar todos estos escollos y verdad la experiencia que me imagino que por comunicación usted ha tenido con otros municipios que han tenido que enfrentar similares problemas para poder encaminar todos estos proyectos así que nada le hacemos la la invitación de que cualquier información que la comisión desee poder tener información a su vez de sus experiencias adicionales con otros municipios que podemos atenderlos a todos así que pues le podamos hacer solicitarles esa información posteriormente agradecido voy a dar el contacto a los miembros de la comisión para que lo puedan tener y estoy a la disposición de igual que colaboro con otras áreas en el municipio de igual manera pues aclarar dudas respecto a estos temas ya que es parte de nuestro compromiso para el mejor país y es parte del compromiso de que esté con el alcalde de que por lo menos puedas tener esa flexibilidad de seguir colaborando al país y si me permite honorable una recomendación bien respetuosa que no sé si lo han hecho si lo han hecho pues sería bueno para esta comisión y para el informe final de esa comisión saber la opinión de otros grupos como colegio de arquitectos y arquitectos paisajistas y colegio de ingenieros porque ellos también están inmersos en este proceso y pueden también dar una perspectiva un poco tal vez más objetiva de cómo a ellos porque han estado inmersos también en el proceso de cómo a ellos le ha beneficiado le ha afectado de igual manera la sociedad puertorriqueña de planificación de la cual soy miembro pudiera estar disponible para aclarar el tipo de preguntas que surgen dudas y preguntas que surgen como parte de los gremios sin dejar afuera otros pero tal vez estos principales de cómo se ha podido trabajar la recuperación y cómo ellos lo han podido ver desde las diferentes profesiones señor presidente indudablemente vamos a tomar su recomendación para antes de de recordar cinco años posteriores al huracán haber tenido la experiencia de los gremios profesionales en el área de infraestructura para indicarle al país si la gesta que hemos llevado hasta ahora con el gobierno federal ha sido cuesta arriba o simplemente hay alguna luz de esperanza para poder acelerar todo este trámite le agradecemos siendo las cuatro y dieciséis de la tarde de hoy martes seis de septiembre del dos mil veintidós declaramos un receso de los trabajos de la resolución del senado ciento cincuenta y cuatro buenas tardes gracias gracias un receso de la tarde y de la tarde de la tarde a las un receso de la tarde de la tarde Gracias.